Susy, he querido grabarte este video mejor para que el viernes nos dediquemos realmente al temario. Entonces mira, cuando tú entras a tu canal de YouTube, obviamente entras con tu correo de Gmail con que tú lo abriste. Entonces vas aquí donde salga personalizar canal, aquí. Espero que te salga esto a ti también, ok? Le das clic en personalizar canal. Luego cuando te salga esto, vas a ir a esta ruedita dentada que está aquí, mira. Aquí está, te la estoy señalando. Clic aquí. Te sale configuración del canal o busca en tu YouTube donde está la configuración del canal, va? Y luego aquí dentro de configuración del canal, aquí donde dice accede a más opciones en la configuración avanzada. Aquí, configuración avanzada. Le das clic y aquí te sale esto. O sea, esto también lo puedes encontrar aquí al lado izquierdo, ok? Te vas aquí donde dice canal, opciones avanzadas. También te puedes ir por ahí, vale? Ok, entonces aquí donde dice información de la cuenta, aquí va a aparecer tu nombre. Entonces tú le dices cambiar, ok? Le das clic en cambiar. Entonces él dice el nombre de tu canal está asociado a una cuenta de marca. Los cambios pueden tardar unos minutos. Entonces le decimos editar. Le das clic en editar. ¿El qué va a hacer? Te va a mandar aquí a la cuenta de Gmail. Aquí, déjame cancelar esto. Porque primero uno abre una cuenta en... Obviamente en Gmail, no? Entonces aquí es donde tú lo cambias. Entonces aquí en este lapicito, mira, clic. Y tú puedes cambiar aquí el nombre. Mira nombre, ta, ta, ta. Le puedes cambiar la foto y cambias el banner, ok? Entonces todo lo que tú hagas aquí se va a reflejar en tu YouTube, vale? Si no te aparece inmediatamente, no te afanes. Más tarde o mañana te aparecerá. No te vayas a preocupar, vale? Listo. Ahí te dejo este video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.